mundo curioso una de las características que comparten los delfines con los seres humanos es que tienen conciencia de su mortalidad y por ello son capaces de suicidarse oh dios mundo curioso durante las relaciones sexuales la parte del cerebro responsable del miedo y la ansiedad se apagan increíble verdad mundo curioso el líquido que emana de la cebolla alivia las picaduras de insectos mundo curioso el cerebro es sólo el 2% del peso total del cuerpo pero utiliza 20% de su energía y oxígeno mundo curioso en el antiguo egipto a los sirvientes se le untaba con miel para que las moscas fueran por ellos en lugar del faraón maldita clase social mundo curioso alcanzar el orgasmo ayuda a aliviar el dolor ya que libera oxitocina además ayuda a mejorar la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento a caramba estoy viejito yo mundo curioso el corazón de un erizo late un promedio de 300 veces por minuto mundo curioso oigan esto para finalizar francesco lentini un siciliano nacido en 1889 tenía tres piernas cuatro pies y 17 dedos increíble si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones